¡Hola! Con este tutorial aprenderemos cómo acceder a los cuadernos de la plataforma Z21. Para comenzar, ingresa en Mis Cuadernos. Dentro encontrarás todos los cuadernos que tienes asignados. De acuerdo a tu preferencia, selecciona el cuaderno al cual quieres ingresar. Da clic, se desplegará una ventana con los proyectos que contiene el cuaderno. Ingresa al proyecto que quieres desarrollar. Dentro del cuaderno encontrarás tres pestañas. La metodología, la cual te dará recomendaciones para facilitar el desarrollo de tu proyecto. Dentro de esta encontrarás el resumen en general, los materiales, los objetivos, las materias transversales y otros ítems que te apoyarán al inicio del proyecto. Los contenidos son los recursos necesarios y útiles al momento de elaborar el proyecto. Estos se componen de videos, imágenes, artículos, entre otros. Estos están subdivididos por cada parada de nuestro proyecto. Te recomendamos que para el buen uso de los recursos, solo des clic encima de ellos. No es necesario abrirlos en ventanas emergentes. El ePortfolio es donde los docentes y los estudiantes pueden subir las evidencias de sus progresos. Dentro de este también encontrarás las evidencias previamente agregadas por los alumnos. ¡Y listo! Ya sabes cómo acceder a los cuadernos. Z21. Educación para un mundo cambiante.